MIMI 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 Yo tengo una mayor dedicación al arte Pero en Buenos Aires también pintaba Si, si pintaba e hice muchas muestras Inclusive nosotros allá armamos un grupo que se denominaba El Arca con gente de la UBA porque hacía los talleres en las actividades de extensión universitaria de la UBA con buenos profesores Este tema del arte, de la pintura y de la comercialización porque hay algunos que pintan por vocación, otros desde un punto de vista más comercial así como veníamos charlando la evolución del país las variables, la industria es decir, ¿cómo atraviesa las crisis del arte? Bueno, son cosas como que difíciles de comparar, porque a veces se dan contradicciones muy grandes porque hay obras yo no quiero catalogarlas de absurdas, ¿no? pero como emergentes y tienen altos costos y cotizan en bolsa y tienen precios exagerados y hay obras a juzgar de quienes conocen, con relación a la técnica y al recurso que se utiliza el soporte y demás que son como desvalorizadas así que lo del arte es muy fluctuante pero digo, la gente compra igual crisis, no crisis, el que compra hay gente que invierte, compra el que tiene plata para comprar un cuadro, si hay crisis o no hay crisis lo compra y digamos si tendríamos que tomar una época sociológica digamos, la gente que compra obras, ¿desde qué tiempo a esta parte? si vamos a comprar un cuadro para mi casa siempre, históricamente la gente, por eso antes estaban los los mecenas de los grandes pintores famosos que apostaban usted va a visitar el Vaticano o va al Louvre o va a cualquier museo de Europa y se queda maravillado porque siempre tuvo respaldo económico y se han movido muchos intereses detrás del arte pero yo te preguntaba ¿hay más gente, digamos, de clase media que también puede comprar un cuadro para su casa? ¿no es más allá de comprar el típico póster que hay en una foto? yo creo que hay posibilidades para todos los medios digamos, ¿no es cierto? hay cuadros de todos los precios hay cuadros de todos los precios, claro eso es lo difícil ponerle precio a una obra de arte en mi caso particular yo siempre me tengo que hacer asesorar porque de repente uno o cualquier artista pone la vida en la obra ¿y es verdad que cuesta tanto desprenderse de un cuadro? claro que sí yo tengo algunos que me parece que me los reservo ¿y se quedan en casa? otro que se los reparten los hijos otros son de amores muy profundos y ponerle precio uno siempre necesita del asesoramiento de personas que sepan cotizar una obra ¿no es cierto? y hay diferentes maneras y hay técnicas para hacerlo yo las desconozco pero de todas maneras al artista plástico muchas veces a mí en lo personal me cuesta mucho ¿cuál es el estilo? porque estábamos viendo los cuadros el domingo pasado hay mucho figurativo un paisajístico impresionista bueno yo hago un poco de todo en realidad también y hago abstractos porque he hecho talleres y he aprendido a hacer digamos el trabajo en libertad sacar de adentro he hecho talleres con Miroslavik que es un profesor magnífico que bueno él a través de todo su manejo del grupo nos motivaba para que bueno nosotros saquemos nuestro interioridad y lo podamos plasmar en el soporte pero en esta muestra Lucía Schmittalter que es la curadora de la obra ella eligió mujeres yo ahí traje una de las que voy a mostrar en la muestra que de la serie a mi manera que es una de las series más antiguas que yo tengo tiene muchos años que comencé pintando las mujeres premio Nobel de la paz mujeres ¿no es cierto? desde la primera a la última ahora hice las tres que fueron merecedoras del premio Nobel en el 2011 que son tres mujeres que yo no a ver si memoria no falla este por acá la tengo las últimas tres la había anotado un nombrecito bueno lo cierto es que yo mientras tanto le estoy diciendo que nos esperamos el sábado que viene a las siete y media de la tarde en la sede de la asociación de artistas plásticos Urquiza 3361 no 3361 en el local 22 ese es el salón en la sede se llama la casa del artista plástico la casa del artista plástico sábado que viene esto ya falta mucho el otro está viendo este programa en domingo después se repite el lunes, martes es decir sábado que viene sábado 15 siete y media de la tarde bueno y ahí van a poder apreciar un grupo de mujeres que he pintado de las más heterogéneas desde algunas premios nobel porque no las podemos poner todas pero bueno yo he pintado a grandes personalidades de la Argentina del mundo artístico científico mujeres políticas del mundo del arte y mujeres europeas y además hago toda una recreación de las mujeres más pintadas y más bellas del mundo todas de cuadros famosos donde yo hago mi recreación por ejemplo ese que está a tu izquierda Darío es un cuadro del greco pero bueno yo le doy toda una tonalidad distinta a la piel o sea como que la renuevo le doy como la mayor actualidad la inspiración sí bueno ¿Clelia o Mimí? ah no si Clelia no me conoce nada Clelia 9000 Lucero de Weber Mimí muchas gracias por haber venido Clelia 9000 de la belleza de la belleza no me conoce nada o es un cuadro es un cuadro es un cuadro es un cuadro